Aquí se ve lo que es todo lo que es la zona de la parte vieja Aquí en Xi'an Donde hemos cogido todos ¿De dónde? ¿De San Sebastián? ¿De España? Ah, mira que viene Ah, soy de Puerto Rico Ah, Puerto Rico Sudamérica Bueno, el Caribe ¿El Caribe? ¿Es español? Sí, sí No, no, no